Y tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son los rivales más directos para la Real? Pregunta de... pero aquí está deportivo, cuidado, eh. Pregunta de examen esta. Pues bueno, ya tengo que... que está la liga muy complicada, ¿no? Pero bueno, ahora, por suerte, pues hemos encadenado unas victorias consecutivas y estamos preparados para luchar por esos puestos de Europa League o de Champions y bueno, ahora hay algunos rivales, ¿no? Como, no sé, el Betis, el Valencia y equipos así, pues que yo creo que son los rivales más directos. Pero bueno, como se ha demostrado en esta liga, cualquier rival es muy complicado para ganar y yo creo que hasta final de temporada tenemos que dar un paso adelante para conseguir ganar los máximos partidos posibles y estar ahí arriba.